Sigue lo que hacen ellos. Tengo un espacito por ahí, pero tengo el torre. ¿De pie? ¿Listo? 1, 2, 1, 2, 3, y... 1, 2, 1, 2, 3, y... 1, 2, 1, 2, 3, y... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, así es el pétalo, así es, así es. Cinco líneas, cuatro espacios. Cuando escritas, tres espacios. Cinco líneas, cuatro espacios. Cuando escritas, tres espacios. Y ahora, ¿qué es lo que se pide adentro? claves, botas y silencios, son los cuentos muy contentos, así es, así es, el cuento es. Cinco líneas, cuatro espacios, cuatro escribas de despacio, cinco líneas, cuatro espacios, cuatro escribas de despacio. Muy bien, sentaditos, gracias.